Hola, muchas gracias por visitarnos a nuestro canal y ahí en Espíritu Love. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo, por las suscripciones, por seguirnos los comentarios y muchísimas gracias por todo el amor y el cariño. Muchas gracias por tu energía, porque cada vez que brindas tu energía, podemos tocarla y nos das permiso para que podamos ver más allá. Recuerden que tú tienes control de tus propias energías y de tu propia vida. Nosotros hacemos estas lecturas generales. Recuerden que no son personajes. Les tome lo que sea para usted y deje y le resto. Lo que tú sientas que no encaja con tu vida, simplemente suéltalo. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, lo que es la trayectoria de tu alma y tu vida reflejada. La luna, tus emociones, lo que te da emociones en la vida, lo que sientes, lo que te hace sentir mucho en tu corazón. El ascendente es tu persona física, lo que te afecta físicamente en tu vida, lo que se refleja a ti como persona, tu día a día y como otras personas te miran. El Venus, el amor, lo que tú sientes amor o quien siente amor por ti. La mayoría de las lecturas están proyectadas en el área emocional, en el área del amor, porque ese es el área donde las personas flaquean o se sienten más frágil y donde tu vida sumamente a veces sale de equilibrio y lo que te hace pensar más. Por eso se captan esas energías más fácilmente o son las energías que llegan más fuertemente. Recuerden que hay energías también monetarias que tú puedes adaptar a tu vida. Energías también que hay en cuanto a cómo te sientes en el área de la salud. Todo lo que pueda captar lo que el arcángel mencione, claro que lo voy a mencionar con muchísimo gusto. Al final de esta lectura vamos a contestar cinco preguntas, una por cada persona. Cinco personas serían, por favor deja tu pregunta personal de cualquier aspecto de tu vida. Resuena esta lectura contigo o no, tú tienes derecho a tener una pregunta. Vamos a contestar cinco. Puede ser que el arcángel quiera contestar más y está bien, estoy para servir. Si tu pregunta no ha sido contestada, en el próximo video o debajo de este video, por favor pon tu pregunta otra vez y pon entre paréntesis no contestada. Así yo me proyecto y me doy cuenta de que viene arrastrada de un video anterior. Recuerden que todo se hace con amor y con cariño para guía espiritual y para ayudarte a desenvolverte. Así es que sin más preámbulos, vamos a pasar con la sección de la lectura. Ok Libra, vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Libra, por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y nuestro canal espiritual que también está en la cajita de descripción. Libra, escucho te dan lo que pides. Te dan lo que pides. Parece que hay algo que estás pidiendo que se te va a dar o hay una persona que quiere darte lo que sea para volver contigo o para estar contigo. Te veo que en el área de trabajo van a venir opciones para ti o más oportunidades. Has estado confundido por falta de productividad pero viene una oportunidad de avance. Hay alguien que te extraña que viene con una oferta de amor. Esta persona puede ser que esté a distancia o algo así y veo que quiere más acercamiento. Alguien que viaja a verte, ofrecerte cariño o amor. Si estás soltero van a venir opciones y una de ellas va a ser alguien que vive fuera o en otra ciudad. Esta persona va a ser un amor muy bonito. Aquí veo también que sales de una situación tóxica o difícil, de indiferencia y también de una situación donde tenías como falta de decisión. Hay alguien que quiere ofrecerte todo o te da lo que tú pidas. Puede ser que hayas tenido una relación de almas gemelas donde esta persona se decidió por alguien más y donde esta persona puede ser que se muestre indiferencia o se haya mostrado indiferente en tu vida y viene ahora con grandes cambios. Aquí veo el signo de Capricornio, Géminis, también Cáncer, Scorpio y Acuarios por si estás lineando con uno de esos signos. ¿Qué pasa con Libra? Viene un gran ofrecimiento hacia ti, algo sólido. Alguien quiere casarse contigo o quiere vivir contigo. Esta persona vive a distancia o te dio la espalda en algún momento. Veo que es un alma gemela, unión para ti. Y esta persona está como distanciada, ya sea física o emocionalmente. Hubo algún tipo de engaño en el pasado o algún tipo de desengaño con esta persona. Ahora las cosas cambian y hay éxito. Libra, en el área laboral yo veo que vas a tener algún tipo de éxito, un plan, un proyecto que tienes tú. Veo que algunos de ustedes tuvieron un problema con un incendio o con algo que se dañó. También yo veo que has tenido dos amistades que han sido, escucho, fatales. Puede ser que hayas tenido grandes desengaños con amistades falsas. Veo como que hay alguien que se le va la soberbia. Hay una situación donde tú vas a conseguir algo que tiene que ver con una propiedad o una casa. Y hay una comunicación importante acerca de alguien que te observa, alguien que te quiere o quiere estar contigo. Esta persona sueña contigo mucho. Aquí veo que vas a empezar a tener mejor suerte y más abundancia. Alguien trató de hacerte daño energético, pero te veo como protegiéndote. O puede ser que alguien haya intentado separar una relación y no va a funcionarle o como que se va a revertir. Te veo como que vas a estar atrayendo mucha transformación a tu vida. Sales como de algún tipo de compromiso o algo que te costó mucho, que tú pensabas que no se iba a dar, va a ser otorgado hacia ti. Estás como en una puerta espiritual, lo que quiere decir que tus ancestros están bastante cerca de ti. Y veo, Libra, que tú estás como enfocado en alcanzar tus metas y proyectos. Tenías mucho soctáculo por lo mismo y sentías como que perdiste muchas oportunidades en el pasado. Ahora viene compromiso hacia ti. ¿Qué pasa con Libra? Tu sabiduría y tu trabajo en ti te va a llevar hacia lo que quieres. Hay algo que estás pidiendo en oración que es un sí para ti, Libra. Aquí veo que tienes un nuevo comienzo. Y también hay una puerta que se abre a pesar de que mucha gente ha querido cerrarla en tu cara. Veo que los obstáculos que has tenido a nivel amoroso se van a terminar y viene la armonía hacia ti. También te has sentido estancado, pero viene progreso para ti. Algo que tiene que ver con un viaje se va a realizar muy pronto. Hay alguien que quiere derribar las barreras y quiere ser abundante contigo, lo cual es bueno. También veo que hay una situación donde la confusión se va a eliminar y viene un gran cambio hacia ti. Hay un tema que se va a concluir o terminar y esto puede ser un compromiso, ya sea de un préstamo o algo así. Aquí el final de un pago de un préstamo escucho para alguien. Veo una gran transformación donde vas a empezar a recibir bendiciones. También hay como energías de purificación o limpieza. Puede ser que alguien esté limpiando tus energías. Te veo que tú estabas como en peligro de perder tu abundancia y la estabilidad, pero tú empáticamente buscas soluciones y las resuelve. Aquí veo que tienes ayuda del cielo. También tienes ayuda para resolver algo que pensabas que no tenía ningún tipo de salida. Libra, hay una persona que ya sabe que es tu alma gemela. Para otros de ustedes, ustedes van a tener un clic. Los solteros, cuando conozcan a alguien, va a haber como un gran deseo de tener un unión con una persona. Va a haber una atracción increíble y van a saber que esa es tu alma gemela. Aquí veo que la abundancia y la libertad vienen a transformar tu vida, Libra. También veo que estás manifestando un cambio total, un cambio de ciclo y eso viene hacia ti. Alguno de ustedes va a tener una casa nueva. También veo que es como un regalo divino y también viene un nuevo amor hacia ti o tu vida va a empezar a restaurarse en el área del amor. Libra, veo que curas tus heridas y dejas los miedos detrás. Te has sentido muy estancado y esto se va a liberar. Te veo que vienen bendiciones. Te piden que no seas indeciso, que te enfoques mucho en lo que quieres, en lo que vas a lograr y vas a ver como el poder de la unión viene hacia ti. Te veo con balance, muy protegido y lleno de paz. También hay una energía donde a veces quieres como volver atrás para solucionar elecciones que hiciste, pero veo que has aprendido mucho y con las elecciones que hiciste es parte del progreso que viene hacia ti. Veo que pides limpieza, que pides armonía, que pides desenlace y eso viene hacia ti. Aquí veo que vas a estar llamando mucho la atención o hay alguien que no resiste estar sin ti. Aquí hay una situación donde tú vas a empezar a moverte, a avanzar. Veo que te sonríes como por fin las cosas están yendo bien. Por fin mi vida es menos difícil. Por fin mis cosas progresan. Por fin. Hay alguien como que también tiene un perdón en un área de la salud donde regenera su vida y se reinstala. Puede ser que tú hayas sentido que tu salud decaía o que no ibas a mejorar. Aparentemente sí viene una mejoría. Aquí veo que hay una situación familiar en el cual como que va a haber más entrega. Es posible que haya un perdón familiar o una reconciliación entre hermanos, familiares, que había problemas. Libra, aquí veo que te piden que no pierdas esperanza, no pierdas la fe, que tú vas a avanzar. Tu gran deseo es tener una casa o un hogar. Veo que viene hacia ti. También hay una situación donde vas a empezar a tener como una vida diferente. Una luna de miel me dicen puertas abiertas y sueños hechos realidad. Pasaste por una gran transformación personal y cosas cambian para ti también. Aquí veo como que tú ya no vas a estar lidiando con personas que son inconsistentes. Te veo también que alguien piensa en una conversación que tuvo un año otra vez contigo y no la suelta, no la puede olvidar. Y esta persona viene con amor. Esta persona vive lejos. Un viaje va a ser. Y esta persona está desesperada por ti. Aquí veo que vas a recibir mucha comunicación importante. Es posible que alguno de ustedes finalice un libro y lo publique. También veo una situación de manifestación de crecimiento. Te veo creciendo espiritualmente y llamando abundancia. Lo vas a poder lograr. ¿Qué pasa con el signo de Libra? Te veo que te cansaste de los engaños, la mentira y cortaste de tu vida lo que no te sirve, siguiendo tu intuición. Y ahora las cosas cambian, cambian las páginas. Aquí está el signo de Géminis. Está el signo tuyo, Libra. También está el signo de Pisces y Leo. Hay una elección en el área del amor que se va a hacer. Veo que solucionas algo que sentías que no ibas a poder lograr. También vas a tener como algo más sólido, un contrato o algo así. Hay alguien que tiene resistencia simplemente porque tenía algo, un miedo a compromiso y eso se va a derribar. Aquí está el signo de Géminis y Leo. Tienes mucho miedo de que no se haga justicia en algo que tú sientes que fue injusto. O que tú no puedas pagar una deuda o salir de una deuda. Aquí está el signo de Libra, que eres tú. Y Scorpio. Te veo alcanzando una meta, un sueño. Consultando a un experto. Puede ser una persona que te dé un consejo, una ayuda. Y también te veo como aprendiendo algo nuevo. Hay mucha comunicación en las redes sociales con alguien donde puede haber una situación familiar que va a suceder. Vamos a ver qué pasa. Aquí está el signo de Acuarios. Sagitario. Veo que algunos de ustedes están propagando o queriendo tener un embarazo en el área de la salud Libra. Te veo como que estás cargado o cansado y vas a entrar como en un proceso de espera o tratamiento. Puede ser que hayas tenido tres años enfermo. Yo veo que hay una curación que viene hacia ti. Un poquito lenta, pero viene. En el área del dinero. Te veo que no sabes lo que va a pasar. Sientes que alguien quiere quitarte lo que tienes. También puede ser que tengas un hijo que está en malas compañías que te haga pérdidas o que tenga una adicción. Yo veo que hay inversiones que no puedes hacer ahora mismo. Pero sigue adelante. Que viene como una propulsión para ti en el área económica. Viene como una oferta o algo de lo que aprendiste te va a producir dinero. En el área del amor, las personas que están en pareja. Las personas que están en pareja van a resolver una disputa. Y veo como que van a alcanzar, curar la situación. Se sentían solos y había muchas contradicciones. Como que había demasiado paciencia. O ponías tú mucho de tu parte y la otra persona no. Yo veo que hasta pensaste que te habían hecho un daño energético. Yo veo que ahora hay como algún cambio. Viene un cambio hacia ti. Pero te veo también dispuesto a dejar todo si las cosas no cambian. Las personas que están en contacto cero. Contacto cero. No veo que esta persona no te suelta. Ni tú tampoco. No se olvidan. También veo que va a haber triunfo en la situación. Hay algo tóxico como de por medio. O una persona en particular que está opuesta a la situación. Y veo como que va a haber una oportunidad entre ustedes. Es posible que esta persona tenga que separarse. O seas tú. También yo veo que hay mucho defensivismo. Esta persona ha querido trabajar en su situación una y otra vez. Pero siempre termina pensando en su persona especial que eres tú. Viene con algún tipo de conversación. Puede ser que te pida una espera. No veo que ofrezca algo inmediato. A los solteros. ¿Te sientes atrapado? Puede ser que te sientas solo. Aquí veo que vas a hablar con una persona. Esta persona vive a distancia y va a querer a conocerte. Va a haber como un silencio entre ustedes en un tiempo. Y luego las cosas van a empezar a solidificarse. También puede ser que haya una reunión con alguien que vive lejos, que vive fuera. Consejo para los libranos. Te vas a ganar respeto con tu triunfo. Estás extremadamente protegido. Siempre llévalo en mente. Veo que te van a dar algo que estás pidiendo o algo que estás deseando. Sea asertivo con lo que quieres porque un sueño se te va a hacer realidad. Veo que hay muchas cosas que te han dicho que no porque no era el tiempo correcto. Veo que tienes que ser feliz por ti mismo. Es muy importante. Has sido víctima de muchas traiciones. Cosas que no eran para ti, que fueron bloqueadas para que tú progreses. Y veo que tú vas a poder perdonar a otros y perdonarte a ti mismo. Trata de no repetir el mismo error una y otra vez. O caer en lo mismo una y otra vez con situaciones o personas que realmente tú sabes que no van para ninguna parte. Alguno de ustedes está haciendo un nuevo programa de ejercicio o está ocupándose mucho de su cuerpo. Puede ser porque tus hijos crecieron y tú tienes o quieres buscar algo que hacer y que estás motivado. Vamos a ver, Libra. En cuanto a tus preguntas, vamos a contestar para cinco personas una pregunta a cada uno. Por favor, deja tu pregunta. Déjala en los comentarios. Si no es contestada porque no puedo contestar todas las preguntas, ponla en este video. Ponla en el próximo y pon no contestada. Yo espero que pueda ayudar. El Arcángel Miguel quiere ayudar a los demás. Quiere tratar de motivarte, de incentivarte o darte un poco de luz. Y yo simplemente sirvo de persona que transmite el mensaje. Vamos a ver la persona llamada Berenice Carpeer. Berenice quiere saber si tendrá una pareja. Sí, vas a tener una pareja. Y veo que viene abundancia hacia ti. Puede ser, Berenice, que la persona que estás atrayendo o que viene hacia ti sea una persona que tiene un hijo en otra parte. La persona llamada Natalia Verónica Lastra. Natalia, Natalia, perdón. Natalia quiere saber de su situación laboral. Yo veo que estás manifestando avances. Y puede ser que tú cambies de un sitio para otro. También puede ser que tu posición cambie. Veo un cambio que viene hacia ti. También vas a encontrar pasos, resolver un problema en esas áreas. Sil Florentin quiere saber sobre su trabajo. Yo veo que hay algo como que se va a solucionar. Puede ser que te estén bloqueando algún tipo de avance o éxito. Yo te veo como moviéndote para otra parte donde te va a ir mejor. También hay algo que estás aspirando que lo vas a lograr. Como que vas a tener algún tipo de triunfo o escalar. Te veo subiendo. Andrea Cornejo quiere saber si se van a solucionar sus problemas familiares o tiene que pedir el divorcio. Yo veo un nuevo inicio. Es como si tratas, pero hay algo que se termina lamentablemente. Es como si trataras, puede ser por familia, hijos o simplemente porque tú quieres hacer lo último. Quieres estar segura de que estás en lo correcto. Yo veo que hay un rechazo y veo que hay una situación donde tienes que abandonar. Ana Isabel Salazar quiere saber si su pareja es honesta con ella. Depende de lo que te esté diciendo, pero yo veo que esta persona, hay algo que se está terminando entre ustedes. También que lleva las cosas muy lentas. Y es como si fuera para otra parte o algo así. Vamos a ver otra persona. Aldana Almar quiere saber si su abuelita está cerca apoyándole. Yo veo que te está dando fuerza y veo que te está ayudando. Puede ser mediante sueños. También ayudándote como a resistir y avanzar. Minelia Tech quiere saber si regresará a su ex. Yo veo que hay una comunicación. Pero veo defensivismo como si no le tuvieras confianza al 100%. O esta persona no veo como que merece tu confianza. Miguelina Lora, si va a poder comprar su casa. Bueno, aparentemente sí. Es un gran sí para ti. Vamos a ver una última pregunta. Una última pregunta. Una última pregunta. Gabriela Rodríguez quiere saber si Daniela Herrera va a separarse para estar con ella. Yo veo que hay una unión contigo. Yo veo que hay cariño y hay mucha espera. Mucha espera. Y yo no veo que esta persona esté en proceso de separación, Gabriela Rodríguez. Yo veo que está abierta esta persona a quererte, a estar contigo de una manera informal. Pero no veo que realmente esta persona te vaya a ofrecer o lo que te dice o lo que tú piensas. Por lo menos no en todo este tiempo. Vamos a ver, pienso que me he perdido una pregunta. Recuerden que vamos a tratar de contestarla más posibles y en el próximo hacemos lo mismo. Arnanda Hernández quiere saber si encontrará trabajo. Es una pregunta no contestada de la vez pasada. Aparentemente sí. Viene dinero hacia ti. Puede ser que venga por medio de una persona, un familiar o un conocido esta oportunidad. Pero veo que sí lo vas a recibir. Veo periodos de tres o escalas de tres, lo que indica tres semanas, no más de tres meses. Entonces me dicen, tú vas a conseguir el empleo y la estabilidad que quieres. Muchas bendiciones y muchas gracias. Hay algo que estás pidiendo, Libra, que lo vas a obtener. Un sueño se va a hacer realidad. Una puerta se va a abrir en tu nombre. Muchísimas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Y que esta lectura te guíe hacia ser feliz, a que tú avances y que las cosas empiecen a progresar en tu vida. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.